¡Bien! 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 ¡Gol! ¡Millara! ¡Millara! ¡Qué malo! ¡Gol! ¡Ay no! ¡Bien! Me tocaron árbitros con personalidad ¡Qué espanto! ¿Por qué la sacó? Porque le protestó Es lo mismo que ayer, podés pegar, insultar El tema no debe protestar de ahí Y el Yara ¿No viste lo que hizo recién Gustavo? Tenía una masa dentro de la cancha ¿No se dio cuenta el de la mesa? Dos minutos para una de ferro Para una de ferro, claro No se dio cuenta el de la mesa Hay dos árbitros tampoco, obviamente Sí, son muy buenos, seguramente ¡Bien! 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 Gracias. ¿Te vas? Chao. Compartían en colegio. No el turno, porque nosotros iba a la mañana, a la tarde, porque compartieron misiones. Es como, no sé, como Jair, la amistad con Augusto, el de las chicas. Si bien los dos iban a venir, uno iba a la mañana y uno iba a la tarde. Pero cuando comparten misiones en quinto... Y después Maya la conoció más cual hizo unos años de líder de colonia. Y a esta chica le pido un servicio. Y después compartieron el lugar. ¿Qué te pasa? En Guatemala se fue. Esta típica cosa como un hijo. Creo que solo alcanzó lo que pasó. Fue a ver un poco que se llora y no sé yo qué. Y ella no le dio nada. Migo como que hasta la miró toxico. No, pues sí. Me dice que no sé para qué me miró toxico. Y después se me... Y en el partido del año pasado, quedó así. Y después me decía, me cobró cualquier cosa. Me cobró que me quedé enganchada. ¡Bien, chica, vamos! ¡Bien, chica, vamos! ¡Bien, chica, vamos! ¡Armando, armando! ¡Vamos, ferro! ¡Bien, chica, vamos! ¡Bien, chica, vamos!